Hola, buenas, bienvenidos a Gleer. Somos Eirin81, Gleon9 y ¿con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy estamos con Padel de Mesa, un juego de perros y gatos que juegan al Padel. Así que vamos... ¡Hallar! Padel de Mesa es un juego de Antonio Rivera, ilustrado por J. Vidal Drau. Pertenece a la editorial Escribo Editorial, de dos jugadores a partir de 7 añitos y unos 20 minutillos. Y es un juego que fue finalista en el octavo concurso de protojuegos de Dau Barcelona. Y nada, aquí tenemos que elegir si somos perros o gatos. Y vamos a jugar al Padel y vamos a echarnos unos SES y a ver quién gana, pero de una manera muy peculiar. Así que vamos a ver qué trae la caja y cómo se juega. Pues una vez que haremos la caja, tenemos el reglamento, bastante sencillito, en plan desplegable. Vale, perdón. Tenemos cartas de trofeo, cartas de juego, depende de si somos perros o somos gatos. Tenemos cartas de puntuación y cartas de SET. Tenemos dos sobrecitos. Uno, Team Gatos. Otro, de Team Perros. Están muy cookies, porque además te marca cada uno con sus pegatinitas, perros y gatos. Y luego tenemos pues las mesas, o sea, los campos, el de gatos, el de perros y el tablerillo de puntuación. Este sería el campo, aunque tendrá que ser así para hacer ciertas cosas. Después tenemos campo de perro, campo de gato, con las espinas y los huesos. Cada uno tiene un SET de unas fichas que tienen formas de políminos, les llaman. Y diferentes tamaños, que ahora veremos cómo va esto. Diferentes fichas y diferentes tamaños con gatos. Y ahí lo mismo con perros. Bien, después tenemos por aquí los marcadores que tenemos para los gatos y para los perros, que van del 0 al 7. Al 7, por si hay tiebreak, tiene que haber un 7. ¿Vale? Bien, después tenemos, bueno, estas serían para marcar cuando vamos consiguiendo SETs. Por ejemplo, el perro consigue un SET, o dos SETs, o tres SETs. Y lo mismo con los gatos. Si jugamos a tres rondas, a una ronda, podemos jugar una ronda rápida o jugar a cinco rondas. Bien, estas son las cartas de juego, que cada uno las tendrá a su lado. Unas cartas de SET, que son las que dicen cuántas tarjetitas, cuántas fichas o piezas, digamos, tenemos de cada color. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso nos pide que tenemos moradas, cuatro. Escogeríamos cuatro moradas. ¿Vale? Tendríamos dos naranjas. Que podemos elegirlas. Estará por aquí. Dos naranjas. Dos verdes, verde azuladas, vamos, por ejemplo. Y cuatro rosas, que las tenemos aquí. Hay que tener en cuenta una cosa. Una vez que seleccionamos todas las fichas de mascota, tenemos que decidir por qué al lado la vamos a utilizar. En este caso no nos importa, porque va a ser la misma para un lado que para otro. Pero, por ejemplo, en el caso de esta, vamos a tener que decidir desde el principio si la vamos a utilizar así o así. Siempre va a marcar esta banda. Tiene que estar arriba a la derecha. Y esto nos va a indicar cómo se va a colocar la ficha en el tablero. Entonces, esto sería así. O si fuese de otra manera, sería así. ¿Vale? Es importante para a la hora de... De los juegos que tengamos que cubrir para que no nos cuele la pelota. Entonces, esto sería, formaría la reserva de un jugador y el perro, pues tendría la reserva con sus mismas cartas. ¿Vale? Son las mismas, quiero decir. No tienen diferencia ninguna. Lo que pasa es que tiene perros. Sí. Que tiene razas y ilustraciones súper chulas. Porque mirad qué costita, bonita, de gato. Mira este. Hay muchos. Son todos muy cookies, la verdad. Vale. Entonces, cada uno tenemos nuestra reserva de cartas. ¿Vale? Bueno, de fichas, de animales. Y tenemos nuestras cartas de juego. Estas cartas lo que indican es dónde va a ir la bola en cada turno. Las hay para las seis zonas. ¿Vale? Por eso este juego también tiene algo de memoria. Porque si sabes qué cartas ha sacado, esas se van a desechar. Entonces, hay que tener... Hay que andar con ojo con eso. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo se juega a este juego? Sencillamente, al principio, al principio del juego, tenemos que elegir dos fichas que tengamos. ¿Vale? Siempre tiene que haber una morada al principio de la partida y después otra a mayores. El perro elige esta y el gato elige, por ejemplo, esta. No, si la habías elegido ya tiene que ser así. ¿Vale? Bien. Después elegimos una carta que vayamos a jugar. Y voy a jugar esta, por ejemplo. Y el gato elige otra. A continuación, ponemos cada uno una ficha en nuestro tablero. Yo pongo esto. Solo se puede poner una por turno, pero hay una excepción que se puede hacer solo una vez por partida, que es poner dos. Pero una vez que ponemos dos, después ya no tendremos opción de elegir entre una y otra, porque ya solo podremos coger una de la reserva en la siguiente ronda. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado. Bien. Una vez que hemos puesto las fichas, les damos la vuelta a las cartas y vemos qué ha pasado. El gato ha lanzado a esta y yo la paro. Y el perro ha lanzado a esta y el gato para. ¿Qué pasa aquí? En este caso, que tenemos un empate. En este caso, lo que haríamos sería volver a recoger las cartas, volver a recoger las fichas y elegiríamos otra opción. ¿Vale? Pues imaginaos, pues el gato coge esta y el perro coge esta. ¿Vale? Y volvemos a poner, podemos poner la misma o poner otra. Le daríamos la vuelta y en este caso el gato puntuaría. Y el perro también. Sí. Entonces, cada uno se llevaría un punto. ¿Vale? En caso de empate, de poder pararla, se repite con las mismas cartas y los mismos tal. En caso de puntuar, si son los dos los que puntúan, los dos puntúan, cada uno lleva un punto. Las cartas que hemos usado se dejan a un lado. ¿Vale? Por si acaso hay que volver a renovarlas, pero no se podrán utilizar en las siguientes rondas. Y las fichas que hemos utilizado de los animales se quedan en el medio. Ya no se pueden utilizar. Y pasaríamos a la siguiente ronda. Coge uno por aquí y coge uno por aquí. Y volveríamos a hacer lo mismo. Seleccionar una carta. ¿Vale? Y esta, por ejemplo. Y nos quedaría la última opción que es. Bueno, ponemos esta. Yo pongo esta aquí. Vemos que el perro sí quedaría bloqueado. O sea, le bloquearían el tiro porque sería esta de aquí. Pero el gato... Uy, perdón. Esta. Quería hacerlo así. Y el gato, yendo aquí, no se lo bloquea. ¿Vale? Entonces el gato se llevaría un punto. Subiría dos. Y el perro no se llevaría ninguno. ¿Vale? Básicamente. Pero las cartas también se vuelven a descartar. Y las fichas también. ¿Vale? Y volveríamos a reponer para la siguiente ronda. Así iríamos jugando hasta que alguien llegue. Esto es como en el tenis. A llegar a seis puntos. ¿Vale? Seis algo. Si empatamos... Hay que ganar por dos. ¿Vale? Entonces si tenemos seis-cinco habría que jugar a por el siete-cinco. Y si tenemos seis-seis haríamos un tape-rail. ¿Vale? Como lo típico del tenis. Y básicamente sería el juego. Si ganan los gatos. Imaginaos. Gana siete-seis. Lo que sea. Pues el gato se llevaría su primer trofeo. Si ganan los perros. Pues se haría un trofeo. Y iríamos sumando hasta al mejor de tres. O al mejor de cinco. O al mejor de uno. Como queremos. Y así sería el juego. Básicamente. Una vez que se nos acaben las cartas de juego. Se reponen. Y ya estaría. ¿Vale? Y las fichas lo mismo. Una cosa importante. Lo más importante de todo en este juego. Es que. Si uno marca. Y otro no es bloqueado. Ese se lleva al punto. Si empatan los dos. Porque los dos son bloqueados. Hay que volver a recoger las fichas. Tanto las cartas como las fichas. Y se vuelve a jugar una ronda. U otra ronda. Hasta tres. En la tercera. Si sigue igual. Los puntos. Uno para cada uno. Y se descartarían las cartas. Como si fuese un punto normal. ¿Vale? Y si empatamos porque los dos metemos la bola. Pues un punto para cada uno. Básicamente. Pues así se juega Paddle de Mesa. Un juego que la verdad que nos ha sorprendido mucho. Por el tema de. Bueno. Las sustracciones son maravillosas. Ya conocíamos a Jot de Vidal Drau. O sea que ya sabíamos que iba a ser muy bonito. Pero nos ha sorprendido la gracia que tiene de ir metiéndole ahí sus figuritas. De la precisión de. Ay, cuidado. Perdón. La previsión. De cuidado que me va a tirar aquí la bola. Claro. O. Qué cartas ha ido usando. Qué huecos puedo ir tapando. O qué fichas se van quedando también. Porque depende. Hay algunas que después no puedes tapar. Ya. Es curioso la verdad. Y además la forma de que puedes jugar de una manera. Tienes que jugar de una manera o de otra. Los sets te dicen qué tipo de cartas puedes utilizar. Bueno, fichas. O sea, está muy guay la verdad. Sencillito. Pero que tienes un gokin, eh. Sí, sí. Porque nada. Es diferente. Memoria. Colocación. Y ahí. Está guay. Divertido. Y puedes jugar partidas rápidas. De un solo set. Como de tres. Como de cinco. Y nada. Siendo perro. O siendo gato. Ya, a ver. A ver qué sois. Perros o gatos. Ajá. Sencillito. Y muy entretenido, la verdad. Ya sabéis. Está abajo en la descripción. Tenéis enlace al post en nuestra página de proyecto de Glir.com. Y en nuestro canal de Glir Games. La partida. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea. Suscribíos. Compartid. Dad a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos. En próximos vídeos. Adiós. Chao. 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 Gracias.